Música Mi nombre es Maristiel Ogunes Aguilar Mi nombre es Kevin Fernando Leysen Somos alumnos de la institución educativa Víctor Raúl Laya de la Torre En esta oportunidad les vamos a presentar un video de la forma de gobierno del Perú Antiguo y la democracia y la autoridad Hola, no, Lela, una pregunta Estaba leyendo un libro que dice los mensajes del Perú Antiguo Y en uno de ellos dice que debemos creer la democracia No, esa palabra casi no me suena ¿Me puedes explicar qué significa? No, no sé No creo que sea tan importante La democracia es la... Creo que... Estaba leyendo esto y creo que la democracia es la opinión de cada uno Y derecho a la libertad Por eso dice que antes, entonces eso ha existido antes Por eso han sido mejores amigos, por eso ha habido culturas Muchas gracias, amor Música Coñeras, antiguamente no existía la democracia Algunos reyes mandaban a sus esclavos a mandar a matlar Eso se originó en esa cultura del lujo donde quedaba toda la costa del Perú Y ahí utilizaron la teocracia En la costa norte del Perú, antiguamente existían diferentes culturas Como la cupisnique, salinar y virú Va a ser en el año 100 después de Cristo que va a surgir en el Perú la cultura moche La forma de gobierno de los moches antiguos era la teocracia La cual consistía en que un representante de los dioses debería gobernar a todo el pueblo El dios principal de la cultura mochica era Ayapaec Este dios lo podemos encontrar representado en la huaca de la luna Y también en la huaca de Cabo Viejo El complejo arqueológico del Brujo se encuentra ubicado a 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Trujillo En la ruta de la Panamericana Norte, camino a Chiclayo Hay un desvío a la altura del pueblo de Chocope Que conduce al pueblo histórico de Madalena de Cao De ahí el complejo arqueológico se encuentra a 4 kilómetros de distancia con dirección al mar Esta cultura mochica estaba gobernada por grandes señores Seguidos de sacerdotes, guerreros, artesanos, el pueblo común y esclavos La sociedad mochica en el valle de Chicama hace 1700 años atrás Estuvo gobernada por una mujer de gran poder Conocida como la señora de Cao En este caso, la señora de Cao tenía el máximo poder político y religioso Esta gran señora fue encontrada en la huaca Cabo Viejo En el año 2005 Es la primera gran gobernante moche Entonces esta cultura no practicaba la democracia Porque tenía a un dios y a su representante que gobernaba como quería A todo el pueblo Incluso podía decidir sobre la vida o muerte de una persona La arquitectura y los espacios ceremoniales Su construcción empezó hasta el segundo siglo de nuestra era Este templo tiene siete etapas constructivas Superpuestas en una sobre otra El diseño se respetó hasta el final de su ocupación La forma de la construcción se entiende como una pirámide Trunca de lados escalonados El templo, antes de su abandono Tuvo las dimensiones de 140 metros de longitud por 100 metros de ancho Con una altura promedio de 35 metros En la parte delantera hay una plaza ceremonial Con muros decorados que mide 140 metros de longitud Al interior en la esquina sureste se descubrió un cuarto ceremonial Que tiene figuras policromadas en dos de sus lados Los motivos utilizados ejecutados en pintura mural Son figuras relacionadas con el pez life de agua dulce Que aparecen representadas en bandas anchas, diagonales Y elaboradas en diferentes colores y fondos Dominando el rojo, blanco, negro, azul y rosado En la iconografía mochica hay un tema central de la religión Que es conocida como la ceremonia del sacrificio Que representa la ejecución de los prisioneros Obtenidos de las batallas rituales En la parte alta de las pirámides Mochica, cuya sangre es ofrecida a los dioses Y al parecer, finalmente es bebida por el ser supremo De la sociedad que aparece en la secuencia narrativa Actualmente las muestras arqueológicas Encontradas en este valle Se exhiben en el museo del sitio de Cao Donde encontramos muestras de cerámicas Muestras de orfevería, textiles Y sobre todo se encuentra la exhibición Los restos de la señora de Cao Como hemos podido ver La sociedad moche fue teocrática Cuyo gobierno era ejercido por un representante de Dios en la tierra Su sociedad estaba dividida en varias clases sociales No había igualdad de derechos El soberano mandaba Y en ocasiones se ofrecían sacrificios humanos A los dioses Conforme pase el tiempo Va a aparecer la democracia en el mundo Donde aquí todos tenemos los mismos derechos Y somos gobernados por un presidente Que representa los intereses del pueblo Así es mi Perú actual Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz Y haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el lindón y corinca prefieren como morir Luego a su raza la gran herencia de su valor Rijas montañas Hermosas tierras Rizoñas playas Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coasta en su libertad Entonces poniendo armamento y corazón Entonces poniendo armamento y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Rijas montañas Hermosas tierras Rizoñas playas Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Cumbres nevadas Es mi Perú Es mi Perú Rijas montañas Hermosas tierras Rizoñas playas Es mi Perú Fértiles tierras Cumbres nevadas Ríos quebradas Ríos quebradas Ríos quebradas Es mi Perú Es mi Perú Es mi Perú Raza que al mundo escribiera la historia viril de límite El Imperio del Sol En arbolada flamea Mi bandera bicolor En costa, montaña y sierra Con paz, trabajo y amor La riqueza de su costa En el mundo sin igual Y la Sierra Generosa Fortifica nuestro pan Mientras la montaña espera Quien la vayas conquistar El orgullo de mi raza Es la historia del Perú Y quiero que este tondero Con sabor a gratitud Se escuchen los cuatro vientos En el norte, centro y sur Como dice Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Música 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 La riqueza de su costa En el mundo sin igual Y la Sierra Generosa Fortifica nuestro pan Mientras la montaña espera Quien la vayas conquistar El orgullo de mi raza Es la historia del Perú Y quiero que este tondero Con sabor a gratitud Se escuchen los cuatro vientos En el norte, centro y sur Como dice Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú Esta es mi tierra Así es mi Perú